Rincón Otaku La primera película de Yamato 2202 A Innocence Itachi cuenta con un nuevo trailer promocional. La web oficial de las películas ha revelado este nuevo trailer de casi 3 minutos centrado en la primera de las películas confirmadas, que tiene previsto ser estrenado el próximo 25 de febrero. Pony Kanyo ha presentado un nuevo video promocional de la adaptación al anime del manga de Balrón Eiyukoso, obra de Tomo Takeuchi. El video nos presenta la música de fondo para la serie compuesta por Yuuki Hayashi, quien también es el compositor de Boku no Hero Academia, Dead Paradise y Robotics Note. El anime tiene previsto ser estrenado en el próximo verano de 2017. Cervant tendrá nuevo proyecto animado. Este domingo durante un evento de Cervant Festival se ha anunciado que Cervant tiene un nuevo proyecto en marcha. Tras el evento, el Seiyu Ryohei Kimura dijo a través de su cuenta personal en Twitter que se trata de un proyecto animado, Frontier Works y Kadokawa lanzarán las grabaciones del evento el próximo 28 de junio en formato DVD. Toei Animation anuncia nueva secuela para Sailor Moon Crystal. La apertura de la página oficial del 25 aniversario de Sailor Moon ha venido con una sorpresa especial. El anuncio de una nueva secuela del anime de Sailor Moon Crystal, que ya se encuentra en producción y del que pronto tendremos noticias en un futuro muy corto. Esta continuación arrancaría desde la última temporada que se estrenó la pasada primavera correspondiente al arco Infinity de la historia original. La adaptación original de Sailor Moon llegó a la televisión japonesa en 1992 y con motivo de este aniversario especial recibió por fin su primera edición en Blu-ray a partir del 14 de junio, cuando saldrá a la venta el primer volumen de 23 episodios, mientras que el segundo lo hará el 9 de agosto. Una vez en el mercado, Toei Animation continuará las remasterizaciones con Sailor Moon Art y tres películas que plantean ser estrenadas este año 2017 en los cines japoneses. El anime de Boruto, Naruto Next Generation, contará con una historia original. El noveno número de este año de la revista Weekly Shonen Jump de Shueya ha anunciado que el anime Boruto, Naruto Next Generation, narrará una historia original. La adaptación del manga de Boruto, obra de Ukiyo Kodachi y Miki Ikimoto, se estrenará el próximo mes de abril. Y para finalizar, el doblaje de Dragon Ball Super para Latinoamérica está muy cerca. A través de la convención TNT en Guadalajara, en México, Mario Castañeda, quien hace la voz de Goku, y René García, quien hace la voz de Vegeta, confirmaron que el doblaje de Dragon Ball Super está muy cerca de concretarse. El extracto de dicho momento fue publicado en la página de Facebook Queremos los proyectos de Dragon Ball con voces latinas originales. Mario Castañeda reveló que el próximo martes 7 de febrero grabará una prueba de voz para un personaje negro, posiblemente para el Black Goku, quien aparece en el arco de Trunks del futuro. Además, cabe destacar que José Luis Orozco Flores, quien interpreta la voz de Pills, también nos comentó en el mes de noviembre de 2016, en la entrevista exclusiva que nos facilitó a Rencon Otaku, que puedes mirar en el evento de sugerencias en la parte superior derecha de este video que se estaba trabajando sobre las negociaciones para hacer realidad lo que es el doblaje de Dragon Ball Super. Por otra parte, te dejamos con el fragmento donde Mario Castañeda y René García confirman dicha información. No, la noticia que tenemos para ustedes sobre Dragon Ball Super hoy es que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saloma! ¡Es que...! ¡Que no está cerca Dragon Ball Super! ¡Está muy cerca, pero todavía, todavía no podemos afirmar nada! pero sabrón, le están empezando las negociaciones apenas Mira, voy a comentar algo que de verdad no he comentado a nadie pero lo voy a comentar aquí hoy en Guadalajara El próximo martes voy a grabar una prueba que vos para un personaje negro No lo había dicho pero el próximo martes Basta de un presente Estamos cerca ya Estamos cerca Ya es el momento Bueno, y los que no vinieron ayer hoy se van a divertir mucho porque vamos a hacer algo totalmente nuevo De esta forma terminamos con este boletín informativo Nos despedimos de todos saludando a Carlos Peralta Enríquez Nao Takun Cristian Ciro Brian Gameplays Jerry Simbaña desde Ecuador Eddie Duente desde Ecuador Maxi del Sharingan 98 Oswald Fénix Andrea Guadarrama Daniel Muñoz Marcos Fénix desde México Matías Velásquez Margarita Figueroa www.rincónotacula.blogspot.com Puedes seguirnos a través de nuestras cuentas en Twitter arroba rincónotacula No olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un video Si el video te ha gustado dale like, comenta y comparte entre tus amigos Échale un vistazo al siguiente video de los estrenos de Primavera 2017 y un top de películas anime que seguro te va a encantar Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web www.rincónotacula.com Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!